Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca. Hoy voy a hacer el típico vídeo de comienzo de nueva colección en el cual analizamos las que creemos, o bueno, al menos desde mi punto de vista, son las 10 mejores cartas de esta colección. Una colección que está dando muchísimo que hablar, que tiene un montón de cartas muy buenas, además en todas las frecuencias, mítica, rara, infrecuente, común, en todas las partes estamos encontrando cartas buenas, y sobre todo combos, sinergias, estrategias chulas, hasta un mazo de sátiros, estoy encantado. Me están gustando mucho los mazos de devoción, el mazo de sátiros, realmente cualquier mazo que lleve un dios de los que tenemos en la colección, un montón, y en este vídeo quiero hacer un repaso de las que para mí, como digo, opinión personal, son las 10 mejores cartas de esta colección. Puede que a lo mejor pasa el tiempo, miramos este vídeo dentro de un año y nos reímos de este vídeo de todas las cartas que he elegido, porque o bien son muy malas y al final no se han acabado jugando y yo creía al principio que sí, o al revés, no las he puesto en mi top 10 y a lo mejor la mejor carta de la colección, el Oco de Teros, ni siquiera lo he puesto entre mis 10 mejores, pero ya digo, acaba de ser en la colección, llevamos solamente unos poquitos días ya pudiendo jugarla en Magic Arena y realmente el top 10 que he realizado es un poco en función de lo que estoy viendo que se está jugando y está funcionando, así que bueno, es algo muy subjetivo, muy personal y además demasiado pronto. Así que supongo que me voy a equivocar en cosas, supongo que hay cosas que luego van a cambiar con el paso del tiempo, no me importa porque lo divertido es intentarlo. Vamos a por ello, en el puesto número 10 he decidido poner Surcadora de Sueños. La Surcadora de Sueños es por 6, es un 3-5 vuela vínculo vital, obviamente es para mazos azorius, azul blancos, pero esta criatura ya hemos visto que encaja perfectamente en mazos azorius de control que ya se venían jugando antes de la salida de Teros y además la estoy viendo jugar también bastante en las Jeskai de Fuegos de la Invención, están llevando una o dos copias, incluso sustituyendo al Caballero Azul que hacía una función similar de robacartas. Es que pensad que esta carta no es un 3-5 vuela vínculo vital, es una criatura que cada vez que robas una carta gana más 1 o más 0, o sea que al principio de, o sea en todos los turnos vas a robar tu carta de turno, ya es un 4-5, o sea en tu turno siempre va a pegar de 4 como mínimo. Muchos de estos mazos llevan robacartas, ¿vale? Los mazos azorius sobre todo llevamos robacartas, imaginaos que hacéis un Gatwick de 6 con esta criatura en juego, ¿vale? Pegaría, pues ese turno pegaría 7 más, pegaría 10 en total con vínculo vital, ¿vale? Y volando además con evasión. Luego además cuando ataca, es que esa parte no la he dicho, cuando ataca robas otra carta extra, o sea es otro más de daño extra que pegaría. O sea por sí misma cuando ataca pega de 5, vínculo vital. En un mazo azul blanco es muy fácil robar cartas, me encanta esta carta ya cuando a mí me pareció excelente y ahora efectivamente, o sea yo lo dije en mi análisis antes de que saliese la colección, que esta carta me parecía bastante buena, que se iba a jugar seguro, se está viendo en algunos mazos como digo, tampoco van 4 de estas en todos los mazos, ¿no? Pero sí que en algunos mazos están jugando un par de copias, porque claro es una carta muy costosa, tiene costes 6, no se va a jugar 4 cartas en ningún mazo, o sí, pero de momento no. Y luego además, es que encima tiene una habilla súper buena y es que se puede proteger. Simplemente descartas una carta de la mano, como robas muchas cartas extra con esta carta, vas a tener cartas de sobra en mano, puedes descartar una carta y le das antimaleficio hasta el final del turno. Antimaleficio significa que el oponente no le puede hacer objetivo con hechizos o habilidades, básicamente que le va a costar mucho matarla o lidiar con ella de cualquier manera. Así que puesto número 10 para la surcadora de sueños. En el puesto número 9 tenemos a Púrforos, sangre de bronce. Ya sabéis que esta carta, yo cuando hice el análisis pues dije, va, no me parece muy buena. ¿Por qué? No es que no sea buena, la habilidad es buenísima, es que a ver si lo entendemos. Una cosa es que la habilidad sea muy buena y otra cosa es que sea jugable. Porque este dios es el más caro de todos los dioses, cuesta 5. Todos los dioses de esta colección tienen coste 3 o coste 4, este cuesta 1 más. Y su habilidad luego activarla cuesta otros 3 más. Entonces, una de las gracias de este tipo de combos, de tipo ataque hurtadillas, ¿no? O como lo queramos llamar, que tiene Púrforos, de poner criaturas de tu mano en juego pagando 3. Entonces, solo criatura roja, ¿vale? O artefacto, nada más. Y que las sacrificas a final de turnos es una habilidad más o menos ya conocida en Magic. La gracia de esos mazos de combo, ya mucha gente dice, sí, Púrforos más Dracusev, ¡pam! La gracia de esos mazos de combo es que se puedan jugar de forma muy rápida, ¿no? Y no es el caso del Púrforos. Entonces, sí, la habilidad es muy fuerte, muy buena. Además, le da prisa a todas las criaturas que tengas, a todas las otras criaturas que tengas a sí mismo no se da prisa. Lo hace muy bueno, ¿vale? Como carta. Pero yo creo que no es tan buena como mucha gente piensa. Aún así, la he puesto en el top 9. Que no está mal para una colección en la que el nivel de cartas es tan alto. Ojalá, ojalá porque me encanta ese juego Big Red. Hay una Big Red que juegue Púrforos. Y a lo mejor, a lo mejor, yo que sé, ni siquiera te interesa. O sí, bueno, a lo mejor una vez usas la habilidad. O sea, pero si no hace falta usar la habilidad, o sea, si no tenemos que usar esa habilidad para ganar las partidas en una Big Red, tampoco me importaría. El hecho de que dé prisa a las otras criaturas que controlas y que sea un 7-6 indestructible por 5 de mana, en una Big Red que tienes facilidad para conseguir esos 5 de devoción y puedas atacar directamente con esta criatura, también nos valdría, ¿no? Una carta muy buena en cualquier caso. Bajando un poquito las expectativas, ya veréis como al final esto acaba no jugándose de forma general en mazo de combo con Dracused o cosas del estilo. Pero en cualquier caso una habilidad muy poderosa. Vamos a por el número 8 que es Ashok, Inspiración de Pesadillas. En estos primeros días de Teros ya estamos viendo mazos Dimir de control, mazos Dimir midrange, y todos llevan pues 2, 3, incluso hasta 4 copias de Ashok, he visto por ahí. La carta está mostrando su valía. En esta combinación de colores. A ver, este Ashok, este Planeswalker, no es tan bueno como otros Planeswalkers que están en estándar. No es malo, pero no es tan bueno como un Teferi o yo que sé, otros Planeswalkers, ¿vale? O por no irme muy lejos, ¿vale? Lo que pasa, o Nisa, ¿vale? Lo que pasa es que en esta combinación de colores, si lo pensáis, tiene poca disputa Ashok. O sea, es decir, en la combinación azul-negra los Planeswalkers de este estilo no abundan y Ashok se ha hecho un hueco en las barajas Dimir y funciona bastante bien realmente. De hecho, lo he jugado algunas veces el mazo Dimir de control, y esos tokens 2, 3 que pones contra control no son nada malos. Acabas incluso pudiendo de que haga el oponente atacando con esas criaturas 2, 3. La habilidad del menos 3 es muy buena contra mazos agresivos. Realmente este Ashok no está nada mal en cuanto a... Va bien contra control, va bien contra agro, pero no es ninguna locura, ¿vale? Entonces por eso lo hemos puesto en el puesto número 8, que yo creo que ya bastante es. Lo he puesto porque se está jugando, ¿de acuerdo? Si no se estuviese jugando no lo habría puesto en el top 10, porque sinceramente me parece un pelín por debajo de otros Planeswalkers, pero ya digo, creo que le ha favorecido el tema de la combinación de colores que... Ya digo, en esos colores azul-negro, pues bueno, tiene Tasa, pero Tasa es para mazos de criaturas, ¿vale? Ah, pero no es Planeswalkers, no he dicho nada. Vamos, como carta similar equivalente, digamos, en cuanto a su... A un color, vamos, que tiene uno de los colores que se está jugando azul, pues Tasa en los mazos que va Ashok generalmente no encaja, así que Ashok ocupa el lugar de Tasa, aunque hay algún mazo que está llevando Tasa y Ashok, los dos, ¿vale? Pero digamos que en esos mazos de control que no llevas criaturas, pues Ashok está por encima de Tasa y no llevas Tasa. Por decir una idea, ¿vale? Por poner simplemente un ejemplo. Así que he puesto el número 8 para Ashok, inspiración de pesadillas, y el número 7 se lo he dado a... los templos. He puesto el templo de la iluminación como muestra, pero hay 5 templos, uno por cada combinación de dos colores amigos, no sé si lo sabéis, pero si miráis una carta de Magic por la parte de atrás, veréis 5 bolitas en la parte de atrás que identifican cada uno de los 5 colores de Magic, ¿no? Bueno, pues si dos colores están juntos, son colores amigos. Por ejemplo, si os fijáis en el círculo de colores, por si no sabéis esto, mucha gente sí lo sabe, pero habrá otra gente que no. Si miráis ese circulito de colores por la parte de atrás de una carta de Magic, veréis que el color azul y el color blanco están juntos, por tanto son colores que se llaman amigos. Y los colores que están enfrente al blanco, ¿vale? Justo los que están en el lado diametralmente opuesto al blanco, son los colores enemigos, que son el rojo y el negro. Bueno, pues eso lo podéis hacer con todas las combinaciones de colores, y es una cosa que cuando lo descubres dices, ¡magia! Bueno, los 5 templos son buenas tierras, no son perfectas, ya sé que querríamos que entrasen emberezadas, pero eso no puede ser, porque serían demasiado buenos. El punto entre demasiado buenos y demasiado malos a veces es muy difícil de conseguir. Con estas cartas creo que han conseguido mantenerlos un término intermedio. Son muy buenas, las vais a ver jugar hasta la saciedad. Ya las venimos viendo jugar porque ya teníamos en estándar las 5 combinaciones de colores opuestos, y ahora han sacado las 5 combinaciones de colores amigos, y se están jugando, obviamente se van a jugar, conseguirlas. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿en qué me gasto los comodines? Generalmente la respuesta es, o sea, si quieres jugar más o menos todos los mazos, o poder jugar todos los mazos, empieza por las tierras para tener disponibilidad para jugar todos esos mazos, ¿no? Así que tenemos azul blanco, la combinación azorius. Tenemos azul negro, que es la combinación Dimir, tenemos rojo-negro, que es la combinación Rakdos, la combinación rojo-verde, que es la Grul, y la combinación verde-blanca, que es la Selesnia, bueno, pues los 5 templos de colores amigos que no teníamos todavía en estándar. Así que he puesto en el número 7 los templos, porque están presentes en todos los mazos, a pesar de no ser la mejor tierra de la historia de Magic, hacen su apaño para estándar, ¿de acuerdo? Vamos a por el número 6, que es Elliot Corona Solar. Elliot, el de ET, por si no lo sabíais, es una carta que en Modern y en Pioneer se está hablando mucho de ella en combinación con la balista, pero en este canal estamos más orientados a Magic Arena, por tanto a Standard, como mucho Historic, así que no voy a hablar de ese tipo de combos que puede tener Elliot en formatos presenciales, formatos físicos más antiguos, y vamos a hablar un poco simplemente de su presencia en estándar. Elliot se está jugando, sí, White Winnie. Hay un par de versiones de White Winnie muy potentes, de devoción, una de devoción y la otra está más orientada a ganar vidas. En cualquiera de los dos mazos, Elliot está entrando con 4 copias y está funcionando. ¿Por qué? Porque es un 5-5 indestructible que en esos mazos es muy fácil tener la devoción 5, y es muy fácil que pueda atacar limpiamente como una criatura indestructible, que además no muere ante anticriaturas. Luego, además, tiene un par de habilidades bastante buenas, ¿vale? La habilidad de que siempre que ganes vidas le pones un contador más 1x1 a una criatura o encantamiento objetivo, se lo voy a poner a sí mismo o a cualquier otra criatura que controles. Y luego, además, es que pagando 2 le da vínculo vital a una de tus criaturas. Entonces, o a cualquier otra criatura del oponente también, ¿vale? A cualquier criatura le dan vínculo vital, se la vas a dar a la tuya, lógicamente. El caso es que tiene muchas combinaciones buenas con hechizos de ganar vidas, con muchas de las criaturas blancas, y ya digo, ojo, las White Winnies ya venían muy fuertes antes de que salíais heteros, las White Winnies, y con la salida de Elliot, mejoran un poquito más. Elliot, E-T... Vamos, así que bueno. Número 6 se lo ha dado a Elliot, Corona Solar, y el número 5 se lo ha dado a... Loto de Nyx. Cuando hice el análisis de colores, cuando analicé los artefactos, dice, va, dije, Loto de Nyx no es muy bueno, ¿vale? No os preocupéis por él porque es muy difícil que dé suficiente mana como para que merezca la pena esta carta. Y es cierto, es cierto que en la mayoría de colores ha pasado sin pena que no se está jugando, pero hay, y por eso lo he puesto en el número 5. Ahora que ya hemos visto qué mazos están jugando y qué mazos son buenos, dices, claro, ahora ya sí que me parece buena. Hay un mazo que es la Monoblue de Devoción, la Azul de Devoción, en la cual está triunfando sobremanera el Loto de Nyx y se está jugando de 4 en 4. Es un mazo que tiene un montón de cartas con dobles, triples, costes azules, incluso cuádruples costes azules, que además tiene acceso a, primero, hay un búho, hay un búho que cuesta cuádruple híbrido azul blanco, o sea, 4 azules, que busca artefacto, bueno, que miras 4 del top y coges un artefacto o encantamiento y te lo pones en la mano, así que ahí va a la perfección, claro, combinado con esto y que luego, como estaba comentando, hay otras razones para jugar el Loto de Nyx en azul y es que tenemos a Kiora. Kiora es un planeswalker que es híbrido azul-verde, o sea, el búho es azul-blanco, híbrido. Kiora es azul-verde, híbrido. ¿Qué tienen en común Kiora y el búho? El azul. Y montan esto, porque con el búho te buscas el Loto y con la Kiora lo enderezas. Entonces, con este Loto he llegado a generar hasta 40 o 50 de maná o más, incluso 60 o 70 en un solo turno. Llegas a juntar 10 o 20 de devoción fácilmente, o sea, sacas 10-20 de maná, haces un... yo qué sé, puedes hacer lo que quieras, si es que puedes hacer tantas burradas, puedes hacer un... un... Godwick robarte 8 o 10 cartas, con lo cual encuentras un par de Kioras, juegas la Kiora, enderezas el Loto con la Kiora, sacas otra vez maná, vuelves a jugar la segunda Kiora, vuelves a sacar maná, o sea, enderezando el Loto, sacas maná infinito prácticamente en un turno y es una locura en ese mazo en particular. Ya digo, para el resto de colores aún no se está jugando, pero bueno, visto lo visto, tiempo al tiempo, a ver si a lo mejor al final lo acabamos viendo en todos los Jorais, uy, acaban prohibiendo esta carta incluso, yo pensaba que no, pero mira, me equivoqué totalmente cuando hice Menalisis, dije que era una carta mediocre y mira, estaba un poco equivocado, solo un poco de aumento, porque a lo mejor al final este mazo de devoción los primeros días se está jugando y a medio plazo no se vuelva a jugar y no se vuelva a jugar jamás el Loto de Nyx y estaba yo en lo cierto. Así que ya digo, esto siempre es una cuestión de tiempo y a veces pasan 10 años y una carta que nunca se había jugado explota en un formato concreto, ¿no? Así que, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? La, de Mirodin, la red micosintética, bueno, no sé cuál cómo se llama esa carta exactamente de Mirodin, que han prohibido hace muy poquito en Modern, ha estado más de 15 años en Modern disponible, bueno, desde que existe Modern, estuvo disponible en Modern, hace 15 años prácticamente y nunca se jugó y ahora ha encontrado un mazo en el cual funciona, en el cual encaja un par de combinaciones por cartas que han ido saliendo con los años y la han tenido que prohibir, ¿vale? O sea, por eso ya os digo que nunca se sabe qué cartas buena y qué cartas mala hasta que el tiempo nos dé o nos quite la razón. Y este es el puesto número 5, así que el puesto número 4, aquí ya la cosa se pone muy tensa porque quedan muy poquitas opciones, solo he dado a Pastor de Pesadillas, diréis, ¿what? ¿Pastor de Pesadillas? Sí, Pastor de Pesadillas, igual, otra carta que infravaloré en su momento porque no pensé en las diferentes posibilidades que te da un Pastor de Pesadillas. Es que, claro, un 4-4 vuela por 4, dije, va, está bien, al menos las estadísticas son buenas y la habilidad, pues bueno, puede ser graciosa y no, lo que ocurre con la habilidad del Pastor de Pesadillas es que hace que cualquier criatura buena con habilidades de entrar en juego muere, vuelve a entrar en juego, se queda como un 1-1, sí, pero hace su habilidad de entrar en juego o criaturas con habilidades estáticas importantes o interesantes se quedan en juego y siguen haciendo su habilidad estática, entonces, combinado, por ejemplo, con horno y con gato, claro, con el horno sacrificas el gato, pues ya pones otro gato más, ¿vale? Ese gato, ese es un token, ¿vale? Y entonces cuando muere, pues no dispara la habilidad del Pastor de Pesadillas, pero es como que duplica cualquier carta que tú puedas sacrificar, entonces duplica cualquier carta que puedas sacrificar, cualquier carta que tenga habilidades de entrar en juego, siempre que puedas sacrificar dichas criaturas o te las maten o lo que sea, contra iras, iras de calla, bueno, cualquier tipo de removal masivo que mata a todas las criaturas hace que tus criaturas queden en juego, todas excepto ella misma, ¿vale? Porque es siempre que otra criatura queden en juego como uno-unos, pero si tienen habilidades buenas van a seguir teniendo impacto en la partida interesante, aparte de ser uno-unos, ¿vale? Así que Pastor de Pesadillas lo he puesto en el número 4, lo estoy jugando mucho en las mononegras de devoción y yo creo que no solamente en las mononegras de devoción, sino que lo vamos a acabar viendo en otros mazos, solamente cuesta doble negro, así que es fácil combinar con otros colores. Si hubiese sido cuádruple negro habría sido bestial para los mazos de devoción, de sacrificar, de Pastor de Pesadillas y tal, entonces han dicho, venga, doble negro y dos de cualquier color para que no sea tan bueno para la devoción y claro, ese es el problema, que al haberlo hecho de esta manera vais a ver como al final se acaba jugando en azul, o sea, con azul, con verde, con blanco, con rojo, ya lo veréis tiempo al tiempo, una de las mejores cartas de la colección sin duda y ya veréis como con el paso de los meses va a encontrar más combinaciones y lo vamos a ver en muchos otros mazos aparte de la devoción. Así que número cuatro para el Pastor de Pesadillas, que le trae un encantamiento excelente, además es demonio, vamos al podio. Puesto número tres se lo he dado a Croxa, titán del hambre mortal. Es una de mis cartas favoritas de la colección, por dos es un 6-6, lo malo es que se muere, lo bueno es que su habilidad se dispara igualmente. Le hace descartar una carta al oponente, ¿vale? Y si la carta que se descarta, resumiendo, porque el texto es un poco confuso, resumiendo, si el oponente se descarta una tierra o no se descarta nada porque no le quedan cartas en mano, pierde tres vidas, ¿de acuerdo? Esa es un poco otra forma de nombrar ese texto, lo que pasa es que por temas de habilidades, de cómo está construido el funcionamiento interno de las cartas en Magic, el texto está escrito de esa manera que puede resultar confusa, al menos en español, por el tema de las dobles negaciones, ¿no? No sé si en inglés, no he leído la carta en inglés, la verdad, hasta ahora, porque la he leído siempre en español, no sé si en inglés quizás queda más claro el texto, pero desde luego en español esa doble negación como que resulta confusa. Resumiendo, si el oponente se descarta una tierra o no se descarta nada, pierde tres vidas, eso es cuando entra en juego, así que lo puedes jugar por dos, se muere, ¿vale? Porque lo has jugado desde la mano y hace su habilidad y el oponente a lo mejor pierde tres vidas, bueno, casi seguro que va a perder tres vidas, es muy probable, va a ocurrir muchas veces. Y luego por cuatro es un 6-6, ¿de acuerdo? Obviamente, si construyes un mazo con Croxa, vas a construir un mazo que puedes tirar muchas cartas al cementerio para recuperarlo. De todas maneras, lo de que por cuatro es un 6-6, pues bueno, es una cosa extra, realmente tampoco es fundamental. Y es que cada vez que ataca vuelve a hacer esa habilidad. O sea, lo voy a jugar en el segundo turno, va a hacer su habilidad, le va a descartar una carta al oponente, lo voy a hacer en el cuarto turno ya como 6-6 también descarta carta al oponente y si consigo atacar, le va a descartar otra carta al oponente y a lo mejor le haces perder tres vidas cada vez. Estamos hablando de que son muchas vidas las que puedes hacer perder al oponente, poner una criatura muy grande en mesa y mucha ventaja de cartas. Entonces, es una carta que me parece muy buena, aún yo no la he visto en ningún mazo que me haya convencido del todo. Supongo que Rack 2 agresivas va a funcionar, Rack 2 de sacrificio, ese tipo de mazos lógicamente parece que podría funcionar esta carta de aquí. Ya no hablemos si metemos otras combinaciones de colores con blanco o con verde promete. Bueno, la cuestión, otra cosa, por cierto, en los mazos de sacrificar tú si juegas Croxa entra en juego y su habilidad de sacrificarlo si lo has jugado sin escapatoria, salta la pila. En respuesta a esa habilidad puedes sacrificar el titán de Croxa antes de que lo tengas que sacrificar por no haberlo jugado por escapatoria. O sea, si yo tengo por ejemplo un horno, juego Croxa y con el horno sacrifico Croxa y luego se sacrificaría por lo de que lo has jugado sin escapatoria. O sea, puedes hacer turno 1 horno, turno 2 Croxa, le descartas una carta al oponente, lo sacrificas con el horno y pones dos tokens de comida. No sé si lo habéis pensado de esa manera. Así que, puesto número 3 a una de mis cartas favoritas de la colección que es Croxa, estamos llegando a la creme de la creme, puesto número 2 en el segundo escalón del podio tenemos a... Uro, titán de la ira de la naturaleza. El segundo titán, es que los dos titanes son buenísimos. El titán Simic, es criatura legendaria, es gigante anciano, por 3, es un 6-6, o sea, es un poco como el Croxa pero cuesta uno más y ya sabéis, muere si no lo jugas por escapatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que da igual, porque cuando entra en juego o cuando ataca más adelante en la partida, ganas automáticamente 3 vidas y robas una carta, ya está, ya ha merecido la pena, por 3, robar una carta y ganar 3 vidas no es malo, es jugable, se ha jugado, ha habido cartas en la historia de Magic que se han jugado con algo similar a eso, por ejemplo, la fe renovada, por 2, ganabas 2 vidas, robabas 2 cartas y se ha jugado y otras cartas parecidas, ¿vale? En mazos de control, mazos que quieren ganar tiempo, pero es que este tiene otra cosa extra. Puedes poner de tu mano una tierra en juego directamente, por tanto, encima rampea, pone cartas extra en juego, ¿vale? Así que es espectacular y es que luego lo juegas por 4, como 6-6, exilando otras 5 cartas del cementerio, esa es la gran pega, ¿no? Pero bueno, aún así, a media partida es factible tener esas 5 cartas extras en el cementerio para devolverlo al juego, vuelve a disparar su habilidad y cada vez que ataca la vuelve a disparar otra vez. Una carta brutal que está llevando los mazos Simic Ramp a lo más alto porque es excelente, o sea, los mazos de rampeo ya eran buenos, pues ahora son, toma, todavía mejores. Bueno, ha sido un camino interesante estas 9 primeras cartas que hemos visto, pero para el final queda la mejor carta de la colección, se ha disparado en precio, todas las tiendas lo están vendiendo cada vez más caro, en todas las páginas web de internet que lo venden cada vez más caro, afortunadamente en Magic Arena siempre va a costar un comodín mítico por cada una de ellas, ya he dicho que es mítica, ya me he adelantado, ya es un pequeño spoiler, de todas maneras me imagino que si estáis un poquito metidos en el juego, ya sabéis cuál es el top 1, si no lo he puesto en las 9 entre horas es porque tiene que estar la primera y es Tasa habitante de lo profundo, el dios azul, la mejor carta de la colección sin ninguna duda, la gente ya está diciendo que la prohíban, que la prohíban, no creo que la vayan a prohibir porque requiere un mazo específico, bueno, no un mazo específico, muchos mazos le sirven, todos los mazos de criaturas con habilidades de entrar en juego le sirven, ¿por qué? porque lo más importante de Tasa no es que sea un dios, no es que sea indestructible, no es que sea un 6-5 cuando tienes 5 o más de devoción, no es que por 4 gire criaturas, lo importante es el texto que está en medio, que al final del turno sacas una criatura de juego y la devuelve, entonces, ¿qué es lo que pasa? que hay muchas criaturas muy buenas en azul con habilidades de entrar en juego, por ejemplo, sin ir más lejos, el agente de la tradición, el agente de la tradición cuando entra en juego le roba un permanente al oponente, vale, pues con esto lo robas otro, o por ejemplo, yo que sé, es que hay tantas opciones para esta carta, simplemente un Febelteb, Febelteb, el homúnculo ese que es un 1-1-1 que cuando entra en juego robas carta, pues ya está, haces Febelteb en el segundo turno, tasa en el cuarto, sacas y metes el Febelteb y robas cartas extras, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, sería esa una de las opciones y bueno, o cualquier, o sea, es que hay tantísimas, tantísimas cartas con habilidades buenas de entrar en juego en el color azul que tasa, lo que hace buenísimo es eso y además que al final tasa, si no es en el quinto, en el cuarto, en el quinto, en el sexto turno, se convierte en criatura de pega de seis porque alcanzas la devoción que tampoco cuesta mucho tener cinco de devoción, así que bueno, una gozada de carta realmente la estoy jugando mucho, me estoy divirtiendo muchísimo con ella, la estoy jugando sobre todo en la monoblue de devoción, pero está jugando en todos los mazos con azules, está jugando en que lleven criaturas en la monoblue de devoción, en la Simic Ramp se está jugando obviamente porque combina muy bien con las criaturas de Ramp de entrar en juego, por ejemplo, el arrecife despertado, el teniente de espinas, yo que sé, es que hay tantas posibilidades que es espectacular, así que bueno, aquí está mi top 1 y este ha sido mi top 10 de cartas, de mejores cartas de peros más allá de la muerte, te diréis, uff, todas son míticas o raras como mínimo, cierto, hay infrecuentes y comunes muy buenas, pero lo cierto es que seguimos con la tónica de que las mejores cartas de la colección siguen siendo claramente y con mucha diferencia las raras y las míticas, bueno, ponedme en los comentarios qué opináis, ponedme en los comentarios cómo cambiaríais el orden de estas cartas o si sacaríais alguna del top 10 y meteríais a otra, a lo mejor me he dejado por ahí alguna carta interesante, a lo mejor me he dejado alguna común, alguna infrecuente que meteríais ahí en ese top 10, se me ocurre ahora mismo a bote pronto, yo que sé, por ejemplo, en infrecuente tenemos una tierra muy buena que es el campo de ruina, a lo mejor, no me parecería mal meterla en el top 10 y a lo mejor sacar el purforos, por ejemplo, bueno, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.